Continuamos en Ciudad Real Capital porque la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Macías, junto al presidente del INPEFE, Pedro Maroto y al delegado de la Consejería de Economía, Empleo y Empresas, Agustín Espinosa, presentaron en la mañana de este martes la tercera edición del Basin Market de Ciudad Real. Vamos a hacer este foro para seguir un poco con la línea que tenemos trazada, estimular lo que son a los emprendedores y a los inversores para que sigan pensando en Ciudad Real, viendo en Ciudad Real como un objetivo, un objetivo de emprendimiento y un objetivo de inversión. Como veréis, ahora hay bastante gente joven que ya hemos atraído para que vean este modo de negocio, este modelo que es que haya gente que invierta en ellos, que tengan el contacto con estos fondos de inversión para sus ideas y sus inquietudes poder llevarlas a cabo. En este evento, además, tiene un carácter muy internacional. Vamos a contar, desde el ámbito online, con la presencia del presidente de la plataforma de inversión latina en Miami, que aglutina todos los fondos de inversión latinos, Italo Tarrese. Basta también con nosotros online el vicepresidente de la CAMACOL, Cámaras de Comercio Latinas en Estados Unidos, con lo que Ciudad Real ya tiene posicionamiento en esa costa, la costa esta, donde se está moviendo gran parte del desarrollo económico inversor que mira hacia Europa. ¿A qué Ciudad Real? Debe ser ese espacio new working de encuentro entre inversores y emprendedores que pongan y posicionen a Ciudad Real como capital atractiva, amable, para que inversores, como digo, y emprendedores vean el potencial que Ciudad Real tiene para el futuro. Por tanto, Ciudad Real hoy es referente a nivel nacional, pero también internacional, con este tercer foro de inversión. Estamos en el momento de relanzamiento económico, podríamos hablar así, tras el periodo de crisis sanitaria, si coincidimos con este evento, que lo que pretende precisamente es un empuje a las inversiones. El Gobierno de Castilla-La Mancha, durante este tiempo, durante el contexto anterior de crisis sanitarias, no ha dejado en ningún momento de apoyar la inversión empresarial. De hecho, hemos destinado casi 375 millones de euros para el mantenimiento de empresas, entre ayudas directas, las ayudas para el estímulo del sector turístico o los préstamos y los avales que hemos puesto en marcha desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y, junto con estas ayudas directas que hemos estado dando, también hemos facilitado y estamos facilitando en este momento el impulso mediante el desarrollo de estímulos a la inversión. Gracias. 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 Gracias.